El casino Admiral San Roque podría estar funcionando este verano, según le han hecho constar los responsables de la empresa al alcalde durante una visita. El primer edil que estuvo acompañado por el teniente de alcalde, delegado de urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, indicó que han podido comprobar el estado de las obras en la sala de juegos del casino, la novedad que supone el bingo, la sala de fiestas y la zona de ocio, además de que se ha comenzado con la rehabilitación de los antiguos búngalos. Además, señaló que la obra de esta primera fase está previsto que finalice en el mes de junio, para que luego llegue la maquinaria, el mobiliario y el resto del equipamiento. La fecha prevista para ponerse en servicio es la última semana del mes de julio. Realizando una visita a las obras del nuevo casino San Roque, unas obras que van a muy buen ritmo, con una inversión prevista en esta primera fase de más de 5 millones de euros, 5 millones de euros que van a componer la primera fase de una actuación de lo que será la sala de juegos del casino, de lo que será el nuevo bingo, que es la nueva actividad que se suma a esta zona de ocio. Una tercera cuestión será la sala de fiestas y luego también habrá zonas de copa, zonas de ocio, de salida y también se ha comenzado ya la rehabilitación de los antiguos bungalows, de lo que era la zona donde nos encontramos y por tanto creo que es importante también el que se preste un servicio de alojamiento para que todos los visitantes a las distintas áreas del casino también puedan alojarse, puedan estar en este espacio. Una actividad que según nuestra la empresa está previsto que concluyan las obras a finales del mes de junio para que luego venga toda la parte de maquinaria, mobiliario, equipamiento y pueda estar al servicio abierta durante el mes de julio. La fecha prevista será en la última semana del mes de julio y aunque vemos un poco pues todo mano a la obra parece que los compromisos que adquirieron con el pueblo de San Roque, con el ayuntamiento lo están confirmando. Supone un esfuerzo en primer lugar en lo que es la tarea de construcción que ya vemos un elevado número de operarios y luego también una segunda tarea que es la que más interesa que es el empleo permanente que se generará en estas actividades de casino, sala de juego, de sala de fiesta, de nuevo bingo, de la atención a los bungalows como parte de esa segunda fase que será en un futuro hotel y por tanto satisfecho de que esta primera fase va a tener una cifra de más de 60 empleados de forma permanente y por tanto es una actividad económica nueva, una actividad que viene a sumarse a la importante sector industrial, sector turístico, a complementarlo con este casino que espero que en este caso tengamos más suerte que en el anterior, que permanezca, que haya mayor actividad y creo que la empresa Novomatic, el grupo austro-econovomatic, que es el cuarto más importante del mundo en materia de casino, pues está dándole unas mejoras y una rehabilitación al edificio, consiguiendo además esa sala de bingo y esa actuación en los antiguos bungalows para permitir el alojamiento hasta la segunda fase de construcción del nuevo hotel que va a permitir, espero, que tengan mayor asiduidad, mayor número de visitantes y por tanto que la actividad funcione y que la permanencia en el casino sea un sinfín y que por tanto sean varias generaciones las que puedan disfrutar de esta zona de ocio recreativo, pues también varias generaciones las que puedan disfrutar de contar con un empleo en este lugar del municipio de San Roque. Con un volumen de ventas de más de 3.900 millones de euros en el año 2015, Novomatic es uno de los grupos integrales más grandes de la industria de juegos de azar a nivel internacional. Fundado en el año 1980, este grupo austríaco dispone de filiales en 50 países y exporta equipos de juegos de azar de alta tecnología a más de 80 países. El casino Admiral San Roque combinará los más altos estándares de juego con la excelencia en el servicio al cliente. Contará con ocho mesas de casino tradicional, más 100 máquinas de tipo C de última generación, así como una moderna sala de bingo para más de 500 personas y una sala de eventos polivalentes para más de 250 personas. También se complementará con oferta gastronómica que en un futuro se ampliará con un buffet y varios bares. En cuanto al proyecto a mayor plazo, ahora en fase de planificación, se contemplan un hotel spa de más de 100 habitaciones, una cafetería y comercios.